Seguramente ella ha sido una de las mejores voces que ha ido a Eurovisión a nivel, ya no digo europeo, que somos todos, incluida Cataluña, sino mundial. ¿Cómo cojones? Sí, señor. Vamos a ver, ¿qué es eso que dice Pablo Iglesias, Cataluña soberana? ¿Sobrana de qué? Que sí, que sí, que estamos de acuerdo. Vamos a ver, pues ya está, a lo que retome. Pablo Iglesias no oye ni a Eurovisión siquiera. ¡Vamos a ver!